Anios y yo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Seguramente ya leyeron el titulo de aca abajo y ya se imaginan de que vamos a hablar en este video Lamentablemente es un video muy serio, es un video bastante dificil de grabar hermanas Me cuesta mucho dominar este tipo de temas porque son muy serios y luego una es muy mal hablada Luego tengo la lengua muy floja, igual que el calzon, dices tu, ya ve Ay señor productor, deme un cachetadon para no decir una barbaridad Yo no puedo ser seria, yo no puedo ser, yo no soy la presidenta de la republica para salir todas seria así, hablar despacio Ay perdon Para empezar vamos a aclarar algo porque hubo mucha confusión dentro del kpop, del Hallyu Principalmente con el fandom de un grupo que no esta como por ahi muy enterados, algunas fans que se andaban confundiendo Porque resulta que algunos fans de Blackpink andaban confundiendo porque dentro de twitter se hizo tendencia el nombre del actor Jisoo Pero resulta que esta tendencia era porque este actor habia sido acusado de tener comportamientos agresivos Mientras el tiempo en el que estuvo estudiando en la preparatoria, en la secundaria Pero se hizo tendencia el nombre de Jisoo, osea porque asi se llama este actor Pero muchos fans de Blackpink que no se metieron a las tendencias y que no entendieron muy bien Andaban confundidos pensando que esa tendencia era para mi comadre Jisoo Integrante de Blackpink No hermanas, son dos personas diferentes Y en este video vamos a hablar acerca de todo el escandalo, de toda la controversia Que han surgido alrededor de las acusaciones para el actor Jisoo A quien vimos desde el año 2012 dentro del mundo de los dramas Durante el año 2012 interpretó un papel en To the Beautiful You Luego mas tarde lo pudimos ver en Cherub en el año 2015 Durante el año 2016 lo pudimos ver al lado de Park Shin Hye para el drama Doctors Y mas tarde durante ese mismo año lo vimos en el drama Moon Lovers Y actualmente se encuentra protagonizando un drama que esta en emision en televisión coreana Llamada Riverware de Moon Rises Que aparentemente lleva transmitiendose ya como 5 episodios Seguramente ustedes a estas alturas ya están enterados De todo lo que ha sucedido alrededor de las acusaciones que han surgido en las ultimas semanas En contra de idols, de actores, de actrices Del mundo del entretenimiento coreano Donde ha habido personas civiles, personas de la sociedad coreana Que en algún punto de la vida compartieron momentos con estas personas Ya sea porque les tocó ir a la misma escuela Porque les tocaba ir a la misma clase Y entonces desde hace un par de semanas atrás Han surgido acusaciones muy severas En contra de muchos idols de K-Pop Como por ejemplo integrantes de Strike Kids Integrantes de Seventeen Integrantes de GD Idol De La Hyona Y de muchas otras figuras muy importantes Del mundo del entretenimiento de Corea Recientemente durante los primeros días de marzo Durante el día 2 de marzo En fecha de Corea del Sur Surgieron nuevas acusaciones En contra de un actor que actualmente está protagonizando un drama Esta figura pública es el actor Jisoo La agencia que se encarga del manejo de Jisoo Es KS Entertainment Primeramente surgió un internauta A través de un foro de internet Donde acusaban a este actor De que pues era un gandul De que se había propasado muchas veces con esta persona Básicamente era bully Le hacía daño en la secundaria Y que era un malandro O sea de que era cholo Este señor era cholo Y tenía su grupito de personas Con los que intimidaban a los demás estudiantes Y se aprovechaban de que pues Él era mayor De que él era al alto Y de que aparentemente Practicaba como de que Una arte marcial Un foot, taekwondo, judo Que practicaba judo Era judo Lo que practicaba entonces Debido a esto Amenazaba a las otras personas A los otros estudiantes Y tenía comportamientos Que no eran los adecuados Comportamientos poco respetuosos Para con el entorno estudiantil Y para con sus demás compañeros O sea básicamente Abusaba de sus compañeros Les pegaba E incluso en toda la narración Que dio esta persona Que aparentemente fue víctima De los abusos escolares De este actor Narraba que muchas veces Él propiciaba E incitaba A las demás personas De la escuela O del salón de clases Para que no le hablaran A esta persona Si no le caía bien Por lo que narró Esta persona Todo esto sucedió Durante el año 2006, 2007 y 2008 Cuando este actor Estudiaba También habló acerca De situaciones Que vivió con Jisoo Dentro de la cafetería escolar Que muchas veces Cuando la comida No le gustaba a este actor Como que este actor Agarraba el kimchi Y los vegetales Y los empezaba a inventar A los demás estudiantes No le importaba A quien le cayera El chiste era Que él los empezaba A aventar También narraron En esta Ah porque no fue Una sola acusación Más tarde De esta primera acusación Surgieron nuevos internautas Para ser específicos Dos internautas más Uno de ellos Le hizo fuerte La primera declaración Que hizo el primer internauta Diciendo que a él Le había tocado Vivir una situación Similar con este actor Mientras eran estudiantes Y que pues en varias ocasiones No importaba Que las mesas de la cafetería Estuvieran ocupadas Él llegaba Con su séquito De seguidores Con su séquito De matones Porque así lo dicen Estos internautas Que llegaban Y los quitaban Los intimidaban Les pegaban E incluso Estos internautas Que decidieron hablar Dijeron que Pues básicamente Como que todos los estudiantes De la escuela Estaban sometidos A lo que decía Este actor Bueno que en aquel entonces No era actor A lo que decía Jisoo Y su grupo de matones Su grupito De pandilleros Que andaban ahí Amedrentando A otros estudiantes Más tarde De estas dos primeras Acusaciones Salió un tercer internauta A decir que Esta persona Cuando iba a la escuela Llevaba como de que Pistolas de balines Y entonces Cuando se subían Al carro de la escuela Ya para irse a su casa Se asomaba por la ventana Sacaba el pistolón Y entonces empezaba De que Traca, 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 traca Con los balines A darle A todos los estudiantes Que iban pasando Por la calle Que ya se dirigían A sus casas Y que pues también Hacía como de que Su desmadrito Dentro del autobús De la escuela Este último dijo Que en algún momento Había escuchado A Jisoo A este actor Hablar con sus demás amigos Y contar como cosas Íntimas De su novia De aquel entonces Como de que Le contaba Y alardeaba De cosas íntimas Y de cosas Pues del acto De la cosa ahí Del amorío Con su novia Y entonces Cuando esta persona Escuchó lo que estaba diciendo De su novia De aquel entonces O sea Jisoo Hablaba con sus amigos Con su grupito De malandros Con su grupito De matones De cosas íntimas Entre él y su novia Pues contaba sus intimidades Alardeando De que Pues ajá Y mira Y yo Y atrás Y no sé qué Y entonces Cuando esta otra persona Escuchó que estaban Hablando de eso Decide informarle A la novia De Jisoo De aquel entonces Porque pues Él era muy amiguito De la novia Entonces le avisa Y le dice Que tenga mucho cuidado Porque esto Está sucediendo Entonces al otro día Cuando llega a la escuela Pues Jisoo Pues Jisoo Lo busca Para decirle Que qué pedo Que porque había ido De chismoso Y tomó represalias Y también Otro de los internautas Que habló Dijo que En una ocasión Él y su Y su grupito De matones Le habían quitado Un premio Que había ganado Como un vale De premio Que había ganado Y que cuando Se lo quitaron Y él les fue a reclamar Que si no se lo entregaban Los iba a acusar Con la policía A partir de ese momento Se convirtió Empresa fácil Para Jisoo Y para su grupito De matones Y le empezaron A acosar Y a molestar A pegar También todos Estos internautas Pues hicieron referencia Al vocabulario Y a las expresiones Que ocupaba Este actor En aquel entonces Que eran Groserías Bastante fuertes Para tratar De humillar A las demás personas Y a los estudiantes Que compartían La escuela Con él También dentro De estos foros Surgieron muchas acusaciones En cuanto A su miembro O sea Como de que Se sacaba la mazacuata Y cosas así Esto no fue confirmado Ni por los internautas Que hablaron inicialmente Y que son las acusaciones Más fuertes Que ha estado recibiendo Sino todo esto Surgió dentro De las tantas Rumores Y acusaciones Y tanto de que Se habló dentro De los foros De internet Allá de Corea Pero se hacía referencia A ese tipo De cosas Pues de cosas Íntimas Y cosas privadas Que como que Supuestamente Este idol Se la pasaba Alardeando Y contando Sus intimidades Con su novia Al resto De la gente Resulta Que en cuanto Salen todos Estos Estas acusaciones En contra De este actor Sale su agencia A decir Ay Lo estamos Investigando Fue todo Lo que dijo La agencia No dijo Nada más Vuelven a salir Las segundas Acusaciones Y la agencia Lo mismo Lo estamos Investigando No podemos Decir nada Hasta el día 3 de marzo De 2021 Cuando la agencia Ya sale A dar un comunicado En el que Pues dicen Que se habían Tardado En poder dar Una declaración Y un comunicado Oficial Porque estaban Investigando Toda la situación Se estaban Poniendo en contacto Con toda la gente Con la que había Compartido la escuela Se habían puesto En contacto Con la escuela Y también Estaban buscando Ponerse en contacto Con estas personas Para poder Platicar Y para que ellos También expusieran Ante el actor Y ante la agencia Pues toda esta situación La agencia En ningún momento En ninguno De los comunicados Que dio Negó Nada Se mantuvo Muy neutral Siempre Su posición Fue de Estamos investigando Y queremos Reunirnos Con todas estas personas Que acusaron A nuestro idol Para poder Arreglar esto Y para poder Pues solucionar Toda esta situación De una manera pacífica Y que no se haga Tanto alboroto También la agencia Cuando dio Su primer comunicado Ya más completo Dijo que Le pidió al público De Corea A los internautas Que no anduvieran Exparciendo rumores Que pudieran dañar Más a su artista Pues resulta Que estos Internautas Que acusaron A este actor A este idol Dijeron que ellos No querían Ninguna disculpa Que ellos no Querían nada Simplemente Estaban haciendo Del conocimiento Público De esta situación Porque cuando veían A este actor Muy sonriente Triunfando en los dramas Y recibiendo Todo el amor Del público Les parecía Pues bastante doloroso Porque habían sufrido Mucho por esta situación E incluso Uno de los internautas Habló que tuvo que Asistir a terapia Y trabajar mucho tiempo Todo el daño Que le hizo Todo lo que sufrió La impotencia Que sentían Al ver que este actor En vez de que Reconociera sus errores Como que se Se le olvidaba Todo lo que había hecho Como que trataba De ocultar su pasado Y en cada uno De los dramas Películas comerciales En los que ha aparecido Siempre salía Con su sonrisa impecable Y que era la misma sonrisa Que ponía Cuando abusaba De las personas Cuando violentaba A las demás personas Del instituto En el que estudió Más tarde Y que fue realmente Lo que detonó Todo este escándalo Fue que El mismo actor A través de su cuenta De Instagram Subió una carta Escrita a mano En la que Pues se disculpaba Con las personas A las que había Hecho daño Durante el pasado Les voy a leer Lo que escribió Porque dice Pido disculpas Sinceramente A aquellos que sufrieron Por mi culpa No hay excusa Por mi comportamiento Pasado Fueron acciones Que no se pueden perdonar Cuando comencé A actuar Creo que pude llegar Tan lejos Porque cubrí Todo mi pasado Y mientras recibía Una atención Inmerecida del público Pero siempre Había un sentimiento De culpa En mi corazón Y siempre venía Una gran ansiedad Sabiendo que era Demasiado tarde Para poder arrepentirme Mi oscuro pasado Siempre me aplastaba Me disculpa Profundamente Con aquellos que Han sufrido Durante mucho tiempo Mientras me veían Promocionarme Como actor Reflexionaré Sobre mi pasado Que nunca podré borrar Me duele haber causado Una enorme cantidad De daño A las emisoras Al equipo de producción A los actores Y al drama Debido a una Falta personal Sinceramente Espero que No se haga más daño Al drama Por mi culpa Porque les digo Que este actor Actualmente Está protagonizando Un drama Lo que sucedió Cuando este actor Hizo pública Esta carta De disculpas Fue que Estaba asumiendo Todas estas acusaciones O sea que estaba Estaba afirmando Que él en el pasado Se había comportado De una manera Pues no correcta Que si Todos estos Testimonios Y todo lo que habían Dicho estos Internautas A través de la internet Pues era En cierto punto Verdadero Porque él salió A dar una disculpa No ha dicho Nada más No asumió Tampoco la culpa De toda esta situación Únicamente salió A dar una disculpa Se disculpó Con las personas A las que daño En el pasado Fue lo único Que dijo Pero si Hablo acerca De el drama Que actualmente Está protagonizando Que ahí yo siento Un poco No sé Porque además El público coreano Ya pidió Que lo saquen Del drama Que ya Le quiten Del protagónico Y que lo reemplacen Con otro actor Si es importante Que salió A dar unas disculpas Que le hizo frente A esta situación Estuvo muy correcto Es importante Porque está asumiendo Sus responsabilidades De toda esta situación Siento que También por ahí Fue que El público de Corea Se le empezó A ir mucho A este actor Por eso último Que escribió Como que Eso último Que escribió Sobre la preocupación De su drama Y la preocupación Por el equipo De producción Y todo eso Que está bien Que se preocupe Por el equipo De producción Porque está siendo Responsable Pero siento que El público de Corea Lo tomó como de que Ay Es que esta Disculpa La está dando Únicamente por los daños Colaterales Que este tema Está teniendo En el drama Que está protagonizando Resulta que más tarde KBS Que es la Televisora En la que se está Transmitiendo Riverward de Moon Rises Que es el drama Que está protagonizando Salió a dar un comunicado En el que dijo Que estaban evaluando Toda la situación Que estaban evaluando Todas las alternativas Que todavía no habían llegado A una conclusión final Si iban a reemplazar A este actor O lo iban a dejar Terminar con el drama Porque Les digo que El 95% De todas las escenas Y de todo el drama Que le tocaba Grabar a él Ya está grabado O sea Ya están en la recta Final de las grabaciones Y entonces Como que para la producción Iba a ser muy difícil Reemplazarlo Tener que cortar Todas las apariciones Del actor Y meter a un actor nuevo Aunque el drama Apenas lleva Transmitiéndose Algunos cuantos capítulos Pero el rodaje Ya está muy avanzado Lo que sí El equipo de producción Pausó Las grabaciones Del drama Durante un día Las iban a retomar Al otro día Justamente Para poder analizar Toda esta situación Más tarde Se informó A través de diversos Medios de comunicación Que aparentemente KBS Y los productores Del drama Habían llegado A la conclusión De reemplazar Al actor Es decir De eliminarlo Del drama Eliminar las escenas Y los capítulos En los que va a salir Más adelante Y buscar un nuevo reemplazo Supuestamente Por lo que revelaron Estos medios de comunicación Ahí en Corea La productora Y la televisora Y todo el equipo De producción De este drama Está en busca De encontrar Al actor Que se vaya a hacer cargo De reemplazar A este actor Dentro del drama Porque pues No es fácil Tienen que evaluar Hasta que punto Van a dejar La participación De Jisoo Evaluar en que punto Va a ser el correcto En el cual Introducir al nuevo Actor Que vaya A tomar el papel De este actor Dentro de la historia O como es Que van a hacer Que la historia Pueda seguir fluyendo De manera natural Sin la presencia De este actor Entonces En el tema del drama Es un tema complicado Porque son cosas Como técnicas De producción Y planeación Y tener que Reformular todo El drama Toda la historia Para que No se vea como La salida abrupta De este actor Les digo Todo esto Se ha ido informando Poco a poco Ahora Evidentemente Toda la producción De este drama Hermana Pues es un jalón De peluca Para todos Y evidentemente Todos los daños Van a ser colaterales Para todo el equipo De producción Seguramente El drama Va a haber disminuido Su rating Y si no sacan A este actor El público de Corea Ya hizo una petición A través de La recaudación De firmas electrónicas Para que Este actor Sea reemplazado De la historia Lo cual pues Es el reflejo De toda esta situación Quiere decir Que el público de Corea Si no lo reemplazan El público de Corea No va a seguir viendo El drama Ahora Muchos se preguntaban Que si es muy fácil Reemplazarlo O cosas así Eh Pues Al parecer Si pero no crean Que es como tan fácil Seguramente Hay un contrato De por medio Donde se especifica Que si el actor Se ve involucrado En alguna controversia Que dañe El proyecto Que daña el drama La agencia Y el actor Se tienen que hacer cargos De las pérdidas económicas Si es complicado Tanto para el actor Como para la agencia Como para la producción Y para los demás Actores que están compartiendo El drama con él Porque Definitivamente Ninguno de los otros actores Se va a querer ver Involucrado Con este actor En esta situación Justamente Para que no salgan Embarrados En todo esto Porque sabemos Cómo funciona Este tipo de cosas Dentro de Allá de Corea Mucho se ha hablado Dentro De El público Dentro de los internautas De este lado del mundo Como siempre La opinión de los internautas Está muy dividida Hay personas Que definitivamente No apoyan A este actor Hay personas Que lo siguen Apoyando Ciegamente Hay personas Que nos mantenemos Pues muy neutras En toda esta Controversia Pero lo que sí Desafortunadamente Este aprendizaje Y esta manera De ver El pasado Y darnos cuenta Que lo que hicimos Estuvo mal Viene muy tarde Viene con madurez emocional Viene con los años Cuando ya creces Y viene cuando Volteas hacia el pasado Y te das cuenta Que lo que hiciste No está bien Y entonces ¿Qué es lo que queda? Aprender de ese pasado Y no seguir repitiéndolo No seguir repitiendo patrones Cortar esa cadenita Y ver Que más personas En el futuro Que las nuevas generaciones No repitan Esos comportamientos No repitan Esos patrones Y por eso Es que es tan importante La educación Desde casa La educación En la escuela Que cuando los padres Vean que hay comportamientos Fuera de lo común Que cuando hay comportamientos Agresivos Lo trabajen Les digo Es importante No caer en el fanatismo Al tal punto De quedar cegado E ignorar lo que pasó Saben como decir Ay yo amo a este idol Y no me importa Lo que haya hecho Yo lo voy a seguir amando Tú no tienes la culpa No tú eres perfecto No claro que tiene la culpa Él mismo lo está aceptando Si él lo acepta Porque tú no Y tampoco se vale Irnos al otro extremo Decir Ay no Este idol merece Que la inquisición Y que se vaya a la hoguera Y como en el año De la edad media Que lo echen a los leones No Simplemente Si tú no estás de acuerdo Con el comportamiento No consumir Su trabajo Si te gustaban Sus dramas Pues ahora ya no Ver sus dramas Digo yo no soy nadie Para decirle a ustedes Que hacer y que no hacer Ya están grandes Quiero creer que todas Las personas que me ven Tienen capacidad propia De opinar De razonar Y de emitir Conclusiones Y de emitir Opiniones propias De sacar Sus propias conclusiones De lo que está bien Y de lo que está mal Porque Aquí en el mundo Nadie es nadie Para decirte Que es lo que tienes que hacer Que es lo que está bien Y que es lo que está mal Simplemente tienes que actuar Conforme a tu razonamiento Conforme a las reglas Que existen Dentro de una sociedad Para una convivencia Sana Pacífica Afortunadamente Ahorita Como sociedad Hemos avanzado Y decimos Bueno Sabemos que cosas Como esto Está mal Porque además Crecimos también Con ese comportamiento Crecimos dentro de casa Viendo tal vez En la familia Que el hermano mayor Abusaba del hermano menor Le pegaba De que los primos De que tu mismo entorno A lo mejor te intoxicaba De esa manera Y si no lo hacía Tu entorno Lo hacía la televisión La televisión Durante mucho tiempo Se encargó De perpetuar Este comportamiento Este comportamiento De la división De clases De que Estaba hasta cierto punto Bien El no dejarse El ser una perrita El de ser una Mean girl El de humillar a la gente Por cualquier cosa La televisión Al menos aquí en México Durante décadas Se encargó De perpetuar Ese comportamiento Y todas las generaciones Que crecimos Viendo ese tipo De comportamientos Pues asumíamos Que era un comportamiento Normal Porque crecimos con eso Pero entonces Conforme avanza el tiempo Te das cuenta Que ser una perrita En la escuela De que ser una Pinche vieja culera No te deja nada bueno Al contrario Te aparta de todo el círculo Y queda sola Mira aquí estoy yo Grabando videos Sola Es lamentable Lo que pasó Con este actor Si Pero como les digo Todos son consecuencias Del pasado Y desafortunadamente Tenemos mucha cola Que nos pisen En el pasado Desafortunadamente Muchas personas No hemos sido La mejor versión De nosotros En el pasado Eso es lo que pasó Con este actor Muchos de ustedes Me pidieron Que yo hablara De esta situación Que les contara Que es lo que estaba pasando Porque andaban muy confundidos Por ahí también Me pidieron Que hablara yo Del tema De temas De que Supuestamente Se habían filtrado Videos De este actor Yo de lo que les hablé Es de lo que es Oficial De lo que ha dicho La agencia De lo que dijeron Los medios de comunicación Porque ya también El hecho de meternos En rumores Y empezar A inventar cosas Alrededor de una persona Independientemente De cual haya sido Su comportamiento También no es nada sano Tampoco Se trata de eso Entonces Muchos de ustedes Me preguntaron ¿Es cierto comadre Que él filtraba Los videos íntimos De sus parejas? De eso no sabemos Yo les hablé De lo que salió Y como les digo Siempre De lo oficial De lo que se habla En los medios de comunicación Porque si no al rato O nos metemos En un pedo Y presas Terminamos allá en Corea O hermanos O podemos hacerle daño A alguien más No únicamente al actor Sino A las demás personas Involucradas Sean una mejor versión Ya no podemos Corregir el pasado Me hubiera encantado Poder Tener toda la información Que tengo ahorita Y toda la información Que muchas personas Que ustedes mismos Pueden buscar en internet Para no tener Comportamientos feos Y también Para no dejarme ¿Saben por qué? Muchas veces Habemos personas Que en algún punto Fuimos buleados Fuimos Intimidados Por otras personas Ya sea por tu condición Económica Por tu condición social Por tu color de piel Por tu orientación sexual Y eras intimidado Por otras personas Pero luego también Te conviertes En eso otro ¿Saben? Como que Vemos personas Que estuvimos En ambos lados Me hubiera podido Encantar Tener toda la información Que hay ahorita Pero cuando eres Adolescente No mides Las consecuencias De las cosas Que haces No mides Qué impacto Pueden tener tus palabras O tus acciones Con otras personas O las que las otras personas Pueden tener en ti Ustedes Ahorita Tienen mucha información En internet El internet es vasto El internet Lo puedes ocupar Para muchas cosas Y hay muchísima Información en internet Que nos puede ayudar Una A no perpetuar Estos comportamientos Y si tú eres una persona Que recibes estos comportamientos De parte de otra persona Que quiera Intimidarte También Que sepas Que hay la forma De Que no pueden hacerlo De que te empoderes Y decir Hay una frase Que a mí me encanta Que dice El valiente muere Hasta que el cobarde quiere Y es cierto Cuando una persona Que ha sido intimidada Dice Oye A ver Que pedo Que te gritan ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál es tu pedo? ¿O que te griten Ey Joto? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? A ver ¿Sabes? Le quitas el poder A la otra persona Entonces Este Pues nada Hermanas Hasta aquí el video Del día de hoy No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja de descripción Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye